La colaboración de Educación y dominio de una racionalidad instrumental. Si nos puedes explicar, Miguel, por favor, ¿de qué va esto? Así es, ¿qué tal? Buenos días, Juan Marcela. Bueno, antes de de compartirles rápidamente la idea de la racionalidad instrumental se contrasta con la idea de una racionalidad práctica. La racionalidad instrumental solamente se evalúan o valoran medios y en tanto que en una racionalidad práctica lo que se valoran son los fines posibles para algo. Y entonces sobre eso vamos a ver cómo afecta el tema de la educación en la actualidad. El dominio cada vez mayor de una racionalidad instrumental en nuestra cultura, que es denunciado por muchos de los pensadores contemporáneos más importantes. Se manifiesta en la educación, como en otros ámbitos de la existencia, por la desaparición casi total de la discusión en torno a los fines de la enseñanza. La pregunta para qué educar es dejada de lado de los espacios de reflexión, incluso los filosóficos y los académicos, los cuales ahora sólo aparecen o sólo parecen servir para preguntar cómo educar, peor todavía, cómo hacerlo de la manera más rápida posible. Los debates en torno a la pregunta instrumental por los medios para la enseñanza se caracterizan además por su polémica y por ser estruendosos, posibilitan la imposición subrepticia de fines para la educación que no necesariamente son deseables. Así, nos encontramos ante la terrible realidad de profesionales que fueron educados eficientemente, pero que emplean sus amplios conocimientos para propósitos a todas luces indeseables, contadores que utilizan lo que saben para evadir al fisco, abogados que buscan cómo burlar la ley, ingenieros que crean nuevas formas de explotación humana, médicos que sólo buscan vender fármacos, etcétera. Propósitos que no hacen simplemente de ellos sus voluntades individuales, sino que les son inculcados a lo largo de sus procesos formativos. En este mundo dominado por lo instrumental, la noción de innovación va adquiriendo también un sentido unívoco relacionado con la creación de nuevas formas de utilización de los recursos disponibles para la enseñanza. Bajo ese supuesto, cualquier nueva forma de empleo de lo que está a disposición del hombre es considerado una innovación, la mayoría de las veces, como lo exige la lógica instrumental, sin considerar los fines a los que se sirve. Tal vez el ejemplo más monstruoso de una educación instrumentalmente brillante que obra para el mal sea el de las bombas atómicas. Ningún bien que haya creado la humanidad puede compararse con la capacidad para destruir, mostrada por el dominio de la energía nuclear, expuesto a disposición de la guerra. ¿Qué ocurre con la educación científica de avanzada, cuando las mentes técnicamente más capaces de la sociedad se prestan para diseñar y fabricar un artefacto capaz de arrebatar de existencia de ochenta mil seres humanos y de innumerables otros seres de un solo golpe? Otros muchos ejemplos de una educación que se desentiende de los fines nos ha dado la historia reciente. Suponer que son problemas meramente de individuos o de situaciones psicológicas o morales es también un síntoma de una enseñanza que nos incapacita para comprender la gravedad de la situación y nos impide apreciar y distinguir lo verdaderamente importante. Para trascender el dominio de lo instrumental en la educación es necesario, por tanto, no limitar la investigación educativa a la búsqueda de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, menos aún a la aplicación de herramientas tecnológicas de avanzada. Es requisito indispensable abrir espacios para que exista una discusión de fondo sobre los fines trascendentes para la enseñanza. Tales fines deben, por supuesto, demostrar su bondad en términos lo más amplios posibles, aquellos relacionados al bienestar general, de tal manera que todo esfuerzo por encontrar formas innovadoras de educar esté orientado siempre por la persecución del bien de todos en una comunidad. En teoría vivimos en democracia, pero como sucede con el resto de los aspectos de la vida, en el mejor de los casos, solo se nos inculcan los cómos de la democracia. Muy poco se habla de los porqués y de los paraqués. Por eso se nos engaña y manipula con una enorme facilidad. Hasta ahí mi colaboración. Miguel, muy, muy interesante y esto me lleva a pensar entonces que estamos viviendo en una especie de simulación. Es decir, vivimos en una democracia sin democracia, nada más en el papel o en la forma, pero en el fondo no. Y luego también cuando hablabas de los ingenieros, de los médicos, de los abogados, es decir, de todos los profesionistas, se supone que hay un código de ética en cada una de estas profesiones en las que, bueno, te dicen cuál es el bien actuar, el bien ser y el bien hacer de cada una de estas disciplinas. Sin embargo, resulta que hay, y no voy a generalizar, pero hay profesionistas que no se van por el camino de la ética y se van por otro camino diferente. Estamos hablando entonces de simulaciones, Miguel. Sí, desafortunadamente es esto que se llama el dominio de la racionalidad instrumental, precisamente parte de un análisis con respecto a cómo eran abordados los asuntos éticos en algún momento de la historia de la cultura occidental y en otras historias de otras culturas en los que era imposible discutir medios si no se discutían los fines también. Es decir, medios y fines son relevantes para su discusión en términos de lo que se enseña como bueno. Cuando solamente se enseñan las formas, cuando, para poner un ejemplo muy, muy concreto, la gente solamente está preocupada por acabar rápido, aunque eso no signifique acabar bien eso que está haciendo. Cuando solamente se trata de el dinero, de enriquecernos, aunque ese dinero llegue no de una manera bien a vida, pero porque todo el modelo planta a dibujarnos un esquema basado en medios y que no reflexiona en los fines, pues entonces lo que acabamos es simulando. La simulación, digamos, es un paso previo al descaro, es decir, simula el que todavía entiende que hay que hacer aparecer como que es bueno lo que estoy haciendo. Cuando se da cuenta que ya ni siquiera es necesario hacerlo aparecer como bueno, entonces es simple y sencillamente se aboca a realizar eso que realiza pensado solo mediáticamente. Y aquí vienen las implicaciones éticas, ¿no? De este dicho de el fin justifica los medios, porque ahorita mencionabas el caso, por ejemplo, de la de la bomba atómica que fue justificado por el presidente Truman diciendo que, bueno, el fin justifica los medios, es decir, la bomba atómica justifica estas muertes de la bomba atómica a otros millones más que hubieran muertos si la guerra hubiera continuado. Mejor vamos a matar a un pequeño grupo de japoneses en Hiroshima y Nagasaki, en lugar de que se multipliquen las muertes en Europa y en otros países. Sí, claro. Los discursos también aparecen como forma de estos medios disponibles para la acción, incluso para la acción incorrecta. Vaya, si nos preguntamos por nuestros políticos y sus decisiones a veces aberrantes, ninguno va a decir que es por fin malo, ninguno va a reconocer que detrás de lo que está decidiendo tiene un gran negocio o que tiene una gran ambición de poder. Todos van a anteponer aparentes fines buenos, pero esos aparentes fines buenos son parte de los medios de los que se están haciendo para cumplir con sus propósitos perversos. Y lo peor del caso es que se la creen, es decir, las justificaciones que ellos argumentan están seguros de que son ciertas, son reales. Claro, seguros y seguros hay que decir en términos de que ellos saben perfectamente qué es lo que después está en el fondo una vez que consigan que su obra magna o su este programa benéfico les va a traer, porque es lo que en realidad están buscando. En realidad todo lo que lo que tiene a su mano, insisto, lo usan solamente como un medio para engañar. Claro. Y entonces, ¿cuál sería el camino? Es decir, estamos hablando de educación, ¿sí? Pero si en la misma educación formal, la educación escolar, hablábamos de que hay un código de ética que se da en la... y sin embargo no se cumple. Entonces, ¿cuál sería el camino? Sí, bueno, el camino es retomar la discusión de los fines, no hay otro camino, ¿no? Y el problema, digamos que la gran dificultad es que precisamente eso lleva tiempo, eso demora las cosas y como decía yo hace algunas colaboraciones, pues como vivimos tan deprisa o en una aparente prisa, pues llegamos a pensar que pues eso es filosofar y eso no sirve de nada y entonces lo único que hacemos es prolongar esta condición indeseable. Pero no hay otra, tenemos que regresar y preguntarnos a una de las cosas más básicas. El otro día yo estaba en un foro y hasta me vieron con cara de bicho raro porque dejé la pregunta, bueno, vamos a enseñar a leer eso, me queda claro, pero ¿por qué vamos a enseñarle a leer a la gente? Realmente que estamos buscando que ocurra cuando le estamos enseñando a leer a la gente. La pregunta era como ofensiva, ¿no? Como poner en duda las cosas que son muy básicas. Oye, Miguel, pero bueno, primero te saludo y por supuesto te escucho con mucha atención todo lo que expones, pero en este sentido muchas de las veces a lo que se le apuesta es a mejorar un índice, ¿sí? A que se diga que hay más gente leyendo y escribiendo aunque la gente no sepa de qué va el tema de leer y escribir en la profundidad, ¿sí? O sea, no nada más quedarte en la forma, sino ir en el fondo, ¿no? Los recursos que te da leer, escribir, pero leer bien y leer tratando de ir al fondo de cada uno de los textos que lees, no en la superficialidad. Claro, porque precisamente como todo lo que importa son los índices y los índices son medios, medios para darnos cuenta de ciertas cosas, aparentes avances. Entonces deja de importar si es verdad que aprendiste a leer o no aprendiste a leer. Yo creo que una de las grandes mentiras que nos contamos los mexicanos es esta de que nuestros hijos aprenden a leer bien rápido. Esto de ya sabe leer, que es algo que en realidad quienes dominan la lectura saben que nunca se termina de aprender, pero nosotros decimos ya sabe leer, las escuelas lo certifican porque ponen un número ahí de calificación que dice que se sabe leer en realidad. Y cuando viene PISA u otra prueba similar nos demuestran que no es cierto, que no sabíamos leer, que era todo una simulación, una construcción, una fantasía inexistente, porque no nos estamos preguntando sobre los fines. Si nos preguntábamos sobre los fines, nos daríamos cuenta que no estamos sabiendo en realidad eso que creemos que estamos sabiendo. Muy bien, Miguel, como siempre, muy interesante, algún punto de contacto. Pues me encuentran en Twitter en arroba Miguel Crespo 70, en el resto de las redes sociales, mi nombre completo, Miguel Francisco Crespo Alvarado. Gracias, Miguel, muy buenos días.